En las cruces de mi rea Tengo un rosa y un clave Floreció con el llanto De los ojos marqué Cada vez que me decía Esta corona es pa' ti Como soy itana pura Como soy itana pura Me jartaba de reír Como una limona Le entrego unas flores Le dije no vuelva A volverme de amores Si tienes corona De Conda Marqués La mía es de reina De Redino Calén La mía es de reina De Redino Calén Y al pie de la ventana Yo le escuché decir A ramo de clavales Y rosas que le di No quiero en ti a mi vera Dejarme, flore, dejarme Que aquel que tiene una pena Que aquel que tiene una pena No se la advierte nadie Me llevaron a una boda Para el baile y la canción Y en un cante se me fueron Las alas del corazón En la frente de la novia La mía es de reina Mi corona de Marqués Como soy itana pura Como soy itana pura No me pude contener Presume serrana Que yo la he tenido Al pie de mi reja Y no la he querido Si tienes corona De Condo Marqués La mía es de reina De Redino Calén La mía es de reina De Redino Calén Las rosas y claveles Al verme de sufrir Se dicen por lo bajo Ay, 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 ay Que tienes toda allí No quiero en ti a mi vera Dejarme, flore, dejarme Que aquel que tiene una pena Que aquel que tiene una pena No se la divierte nadie